Pues que el Gobierno Nacional no nos ha hecho caso a la tutela de la Corte Interamericana que se dice cumplas en 15 días y ya vamos en dos años y no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria del Gobierno hacia nosotras. Hemos tenido dos reuniones con la Cancillería y las otras entidades del Gobierno y estas han sido inoficiosas. No hemos visto los diálogos, no se ha concretado nada, no se ha concretado absolutamente nada, se ha dialogado con ellos. Ahí tenemos unas propuestas, quedaron a reunirse según tengo entendido porque la abogada de nosotros, doña Sofía López, me llamó y que había una reunión el 26 de julio y no se han pronunciado el por qué atrasaron la reunión. Entonces exigimos otra vez que la reunión con la Cancillería se haga otra vez. ¿Son medidas cautelares? Son medidas cautelares, sí señor. ¿Cuántas personas? Somos 27 familias, pero hay otros. ¿De qué sector exactamente? ¿De qué sector? Aquí por lo menos somos del Distrito de Agua Blanca, Marroquín, Mojica, de Cepas, porque todas no estamos en una sola parte, estamos en distintos barrios. Pero hay unas compañeras, unas pagamos arrendo, otras están en zonas de asientamiento, que es terrible en la forma de que esas personas están, las compañeras. Y nosotros los que pagamos arrendo vivimos en la odisea de no tener todos los meses para pagar los arrendos. Entonces, si no nos cumplen, vamos a volver con todo el respeto, sin pelea ninguna, vamos a volvernos a encadenar. Pero necesitamos que cuando hagamos eso, tengan aquí y nos cumplan, porque vamos a seguir hasta segunda orden allí. Y si es posible, la huelga de hambre la vamos a hacer, porque no hay respeto para estas familias, porque no cumplir es un irrespeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!